Si no se quiere escapar en ellos Vale, vale, vale Yo la tengo que llamar Vale, lo veo, estamos cerca, estamos cerca Estratos, sin ver Vale, bueno, Estratos, eh, hoy creo que me la he marcado Vamos a que te lo traigan ya No se que me han dicho, pero Esto va a haber de todo, Estratos De todo, panel trasero Bueno, esto se me ha quedado en este lado Y subimos al vehículo Ok, pues vamos a ver Que, tú has dicho que lo tienes Eh, Estratos Eh, vamos a ser vigilantes de la playa No, azul Tienes que sacar lo mejor Vale, no, no, ponte detrás porque creo que va a haber aquí Va a haber jaleito en esta sesión Vale, con nosotros Se acaba arruinado Vale, vale, eh, a ver Estratos Como quieras ¿Qué suena con que la disparo tú? Esto es con las cosas Porque hay mucha gente Justo me ha caído en la cabeza No me puede... ¿Ya la tengo? ¿Es verdad? Me acaba de caer en la cabeza ¿Llevar el cargador entero de María? ¡Hola, hola! Ah, tú dices que el principal no se va a poder cambiar, ¿no? Me he parado Estoy enfrente del Pierre Y salgo... Acelera... No... Yo le iba a matar, eh Ha intentado hacernos... Los aviones... Pues el ter... ¿De dónde exactamente? Vale, lanzo una bengala dentro... Me molan estas... ¡Deprisa, Estratos! Ya, ya, estoy subiendo... ¡Adiós! ¡Vete, vete, vete! ¿Dónde estamos? Bueno, me lo voy... Es que me mola mucho, color principal... Llantas cromadas... ¡Wooow! ¡El Mitch Buchana! ¡No hagáis! No, 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 está bien, está bien... Me ha costado un dinerito... Vale... Emblema de... ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Huye! Lo intento, lo intento... Lo intento... ¡Uy, Vegetta! No te puedo mirar, Estratos, estoy intentando dejar esto y que un jugador no me mate... Aquí... ¿Qué se supone que tenemos disponible? Porque ya sabéis que todas las misiones básicas del terror... ¡Una llamadita al este! ¡Sube a la moto! ¡Sube a la moto! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Has visto! Y aquí tenemos mercancía especial, valor... Bueno, estos al almacené los tengo vacíos, pero... Lo intento, me están persiguiendo, creo... ¡Uy! Se supone... Voy a pedir yo la mía... Sí, pide... Vaya Estratos, tenía... Miniatura... Miniatura... ¡Oigo! Y hasta el snorkel de los tubos estos para que no se ahogue el coche y todo... Mmm... La... La sesión, ¿no? Imagino que porque hay muchos jugadores... Sí... Exacto... ... lo tendremos... De hecho, lo que vamos a hacer ahora también va a ser... Pedir nuestro Terrorbyte... Y ver qué misiones... ¡Vámonos ya! Aquí... De todo, aquí hay de todo... ¡Uuh! He conseguido escapar, no me preguntes, ¿cómo? Estoy tuneando, estoy tuneando... Puedes encontrar... Bengalas... En el dial de armas... Vale... ¡Uuuh! Policía... Y la gente... Y la gente va a vomitar de... De las vueltas que estoy andando... Vale, Estratos, voy... ¡Chao, chao! ¡Uuuh! ... ¡Así suelo... ¡Guerda me dejen entrar aún! Pues ya te digo, no se muere... Pues este de canis... Escuchad, voy a dejar esto pinturado... Vamos a hacer... Un dos en uno... Porque ha salido un nuevo vehiculo... ¡Quitate, quítate, quítate! Tío, eh... Y como no se ha matado el helicoptero con metralleta de Estratos... ¿Eh? Estratos... Lo que podemos hacer un día... Oye, odio... Vamos a hacer... Tengo dolor de mano eh... Solo te digo, eh... Aquí hay que subir y bajar y hasta 180 ¿no? Si, veras que va subiendo y le das al turbo Y luego, bueno, bueno, bueno Vamos vegeta, aquí Vale, capo Uff, chaval, están muy chulos Bueno, siempre da un toque más especial Motor, el más tocho Escape El fusil me ha quitado todas las balas ¿Cómo? El objetivo principal, dejad un buen Bueno, sí, gracias, no dispares al coche No hace falta que dispares al coche Oye, las cubiertas están muy... Realmente cuando da un coche haces así, en GTA ya se ha volcado ¿Sabes? Sí Cuesta, cuesta mucho Estratos Me voy a poner ahí en la torreta, por si acaso Saliendo Vale, salimos Estratos, voy yendo para allá Lo que yo no sé es cómo puede haber un tío así en Play Pues en Play Y otro color secundario, ¿sabes? Lo que pasa es que para que veas la diferencia Están guays así Vale, porque este va a ser... ¿Va a matar o algo? Y yo lo enseñamos Y vosotros decidís si comprarlo o no No gastan... No sé qué Imagino que el vehículo no pasaría Estratos, sin más Eh, no O sea, a ver Alguna misión me suena que llevar algo así Pero vamos Faros de neón Ahí Diseño del neón, perdón El vehículo ha sido de... ¿Termina la misión actual? ¿Cómo? ¿Qué estoy flipando? ¿Qué es el primero que me encuentro en consola? Madre mía Estratos se mete un día Mate vida Ya con esto... No hay... Erra Y lleva mi moto Espérate que lo voy a tir... ¿Cierto? Para ser un 4x4, eh Sí, no, no Es rápido, eh Y está... Ahí de estos Y ya está, ¿no? Completito, eh Sí, no, no Tiene un montón de opciones Estratos, guau No puede que está... Escucha Y el coche seguía yendo... Me cago en todo Espérate Ah, pues... Errojo No, errojo Ahí estamos Vale, chicos Más o menos Ventanillas Así no me equivoco ¿No, Stratus? Sí, exactamente Correcto A ver si Stratus sube Tututututu Nosotros queremos... Y pues es lo que hay ¡Uuuh! Tranquilo, Stratus Ya eso sumado a que hay tanta gente No, 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 fogatas, no El jefe A ver a cuánto estamos Sí Que es donde pase de personas Que deja que... Ya, aquí, aleja ahí todo Vale, tú no te preocupes Estás con el conductor, Stratus Llegamos a los sitios de... ¿Me puedo meter? Voy yendo al objetivo Que nos pilla al lado ¡Aaah! ¡Sí, ya tenía el coche! He ido justo He ido... Vamos a ver los truquitos de Stratus Ok Nuestros momentos de lujuria Vale, entonces Echamos un vistazo Y se viene Vale, se supone que aquí abajo Han salido misiones que teníamos disponibles ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Que no puedo sin el...! Sí, no, no, no Está guay Creo que me... Yo me voy a meter contigo Pero ya no puedo entrar, creo Creo ¿En moto? Claro Eh, solicitado preso ¿Por qué no me deja? Lo pone aquí para que la gente lo vea Ahora porque esto le da un toque O un aliciente de dificultad El hecho de que veamos jugadores Por la derecha delante ¿No lo había visto? Oh, con camuflaje encima Con camuflaje de oro Espera que... Hay dos que son iguales La he cogido Recibiríamos mercancía Desde el aire dentro del poco Pone la ubicación de esta organización Claro, sé decir Si, si... Estamos evitando que se quemen Que moran Estoy en una misión más o menos cerca Oye, me mola el coche, chavalote Vale, que mientras está... Toma Ahora es mi moto No, Stratus ¿Me has creado mi moto? Sí, lo siento Vamos a ver Stratus De momento no viene ningún parguelita, eh También te lo digo Creo que nos tienen miedo Tu, 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 tu El... Heavy... ¿Cómo se llama? Que igual lo quiere comprar Generalmente en estos... Quemados No somos de esa... Eh... Servicios Solicitamos de opresor A ver como lo tuneas Tengo curiosidad de verlo Vamos, que muy pocas, eh Sí, sí, sí Así somos nosotros, Stratus Ponte aquí al lado Si quieres Vale, todavía no, todavía no Un buen automático Dándonos y cosas así Tiene un truco Por cierto Para que la opresor Vaya mucho más deprisa A 180 La mercancía especial Ahora es visible Vale, todos... Habla bastante bien, eh Sí, y el control es muy bueno Es decir, el control de... Mira, fíjate General... Sí, lo acabo de ver Lo que pasa es que no le puedo matar Por Stratus Mercancía de transporte aéreo Vaya Y de Juanas, ¿no? Y de Juanas, eh Es que últimamente Igual en GTA Se están pasando un poquito Con los precios, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Gracias Y nos vemos en el siguiente ¿Eh? ¿Y en play? No sé Le estoy destruyendo algunos vehículos Porque te habría dejado ahí solo En compañía de Stratus ¿Qué tal? ¡Vamooos! Pues aquí vaciándote la... Normal Venga, venimos Al seguro Según Stratus Es haciendo así Escucha Para que... Vamos a hacerlo por orden Vale Eh... Hoy haría una de estas Y luego las otras Me gusta siempre poner la de fibra de carbono ¿Qué tenemos disponible? Consígueme otras cuantas Que todavía no hemos hecho Entonces me gustaría comenzar Con... Y tú la madre Bueno, bueno, bueno El principal, el que sea Da igual Por cambiarlo Y así cuando... El flipa si te sale Es muy simple Párate Y lo del morro La bandera esta estadounidense Un poquito patriota, ¿no? Eh... Sí, pero... Para, para, para El policía, el policía, bro Vamos, no, es que... Sí, no me acuerdo El menacer El menacer ¿Es izquierda o derecha? ¿Se ha unido a la derecha? Vale, te paras Te pones en primera persona Ah, sí, ahora sí Ahora sí que me mandaba uno fijado Estés buenos, forever and ever Vamos Cuidadito Ese Ese, para mi gusto, de los mejores Me gusta Pero es que no se le ve, Stratus Que no se le ve Pues, escucha Voy a por ti, voy a por ti Pero... ... y empezar a completar Las misiones que nos van poniendo Durante la sesión Que ahí se puede ganar pasta Eh, lo que tú no sabes Por el estilo, ¿no, Stratus? No, no tiene nada Simplemente que... Un coche ¿Cómo lo llamas tú? Eh, el paint después A ver, yo he flipado Le estoy disparando misiles Y no se muere Ya estáis viendo Como sería el coche este Muy ch... 180 euros ¿Qué es esto? Salí volando Pero vamos No sé ni cómo Aquí está ni siquiera Una posibilidad de miniatura Bueno, no Eh, sí El secundario es el que se cambia Pero me gusta como lo tengo Así, rojo Cero La primera misión Que es un suministro Vale, perfecto Darle la vuelta Está muy bien Es decir Dentro del precio De los últimos que han salido A... Si está Yo no me acerco a ese No, 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 no No, no te acerques Escucha, pero que... Es que, por cierto Mi opresor es... Eso es malísimo Vale, Stratus Creo que voy a salir, eh Vale No sé, oye Luego a la bajada Lo normal, autoterreno Bonito, pero... Exacto A nivel de este tipo El bonito El bonito No sé 20 y poco Entonces no Pongo el máximo que puedo Frenos Máximo ¡Vamos! Corre, corre ¡Woo! He llegado Claxo, me da igual Luces, eso sí A 180, va Vale, lo máximo que he conseguido yo Es que vaya lo vas Mira, vamos a coger esto Eh, almacenes Vamos a ver Baja Lo único, lo único malo de esta moto Es baja Este me la puede liar Escucha Eh, en un... Eh, diseño el neón Delante, detrás Y a los lados Y color, eh, claro Así encima el tío Hacker No es que te sacaras el carnet El que llevaba la torreta arriba Vale, voy a un paint spray De espadrán No, no, no Pero ese le voy a matar Al menos el que yo está ahí parando A los santos custom Ya estoy en la playa Suponiendo que lleguemos ¿Sabes? Con el coche ¡Woo! Estamos a tope ¿Por qué hacemos así con la mano? No sé por qué le... Vale, vale Vale, quédate por ahí cerca Que voy para allá Eh, tengo un jugador al lado Vale ¡Woo! Eh... Me gustan las ventanillas Que se vean Aquí tengo una... Oye, hay dos... Es un dilema, eh ¡Oh! Que no puede que... A ver Tus servicios como conductor No son precisamente... ¿A qué lo tienes? ¿A qué lo tienes? ¡Pues! Que me la quería liar Vale, pues ya está Misión entregada Tío Eh, sí Pero porque uno será color principal Es que es tonti... Bueno, 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 bueno Bueno De oro, lo has visto, ¿no? A ver Estratos, el humo morado Estratos, si... Si... A la gente me llama El superconductor del GTA Conduce, conduce Vámonos, vámonos ¿En mercancía especial? Pues debe ser Pues sí ¡Písimas quincejetas! ¡777! ¡Es un directo! Eh, no va mal, eh Hombre, para ser un todoterreno No va mal Vamos, no es... Si te sale o no Porque te pone... Le voy a decir que me lo lleve A Eclipseático Que nos pilla más cerca Y Stratos Empezó positivamente Para saber... Y tú... Es que es tontito Y me quemó Es piratear A ver, mira Hazte con un cargamento pequeño De arte y antigüedades Bueno, la tuya Y... Tranquilo, estoy observando el perímetro, eh No veo a nadie, eh Vale Ahora voy a coger... No, no, si no es porque... Si conducir, pues conducir genial Lo malo es que no venga... Vale, y tenemos que llegar hasta aquí ¡UH! ¡ESTRATUS! ¡Ay, dale! Está al lado de... Vale, le voy a poner fibra de carne Producción profesional Y no la que me llevabas tú Vale, chicos Si lo veis un poquito... ¡Uno! Le he disparado 5 RPGs a los pies Y no moría Eh... ¿Puedes ahí? Eh... No, pero hay otro Espérate Un coche para ir por la playa Y ser salvavidas Vale, pues Stratos Lo tengo que marcar el punto luego Eh... Espera, me voy contigo Me voy contigo Para que te hagas la idea Del... Vale, sigue el tío Y deja a su socio aquí tirado Que va en coche de policía ¿Sabes? Es porque estoy haciendo... Y está justo aquí fuera, eh Pues algo... Tienes que llamar entonces a... A la mutua, cuidado Vale, porque es que tardamos mucho menos ¿Dónde está? ¿Voy bien? Eh... No, no Espérate La playa está... He llegado Ya está Sí, ya tengo que me ha llegado Es la forma de bajar Porque es que no... Porque no me lo fija Es que este camión... Prepárate Stratus Batalla comercial Bueno, estamos en asesión con tropec... ¿En la partida? ¿En serio? Escúchame ¿Qué? No Para... ¿Un paquete o qué? Esto yo nunca lo he... ¿Esto lo has hecho alguna vez? Métete primero en el apartado de pintura Y... Cambia el color secundario Que no son bolos, ¿sabes? Jogatasela Es que yo tengo Una plantación de María ¿Sí? ¿Sabes? Un almacén Haciéndola así Cúbreme mientras tanto, eh Por si acaso De los coches estos... Eh... ¿Cuál de los lowriders? No, ese era el... Yo estoy de capirlo, eh Bueno, 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 bueno Tanto a la clientela De transporte aéreo Paso de ella, de momento, ¿sabes? Voy a ir a... Estamos llegando al objetivo, eh Vale Yo... Sí, sí Que tengo la mercancía chunga Vale, Stratus es nuestro sicario personal ¿Cómo podemos ayudarte? Las hemos completado, pero... Y vamos a echar un vistacito aquí A los vehículos nuevos Se llamaba este, por cierto El Canis... Eh... Free crawler O algo así Que yo ya estoy yendo, eh Hay un jugador cerca, eh Hay un jugador enemigo cerca Vale Tengo a dos que están en pasión Dario, sí Que no le vas a matar Baceta A vueltas Cancias especiales Que sería, pues... Anderson? Mitch Bucana También Tengo una La tiro Lamento de arte y antigüedades al almacén Pero esto es súper sencillo Estas misiones... Nosotros... ¿No? Sí, sí, sí Nosotros el dinero y ya está Pero Pero Importante Este coche no tiene ninguna... Conducción envidiable De Vegetta 77777888 De la zona Vamos a bajarnos aquí Una bengala dentro de la zona Hombre Con 27 personas Vamos Los rounds no verán a nadie ¿Sabes? Vale Una vez disponible justo Muy chulo Y aparte otra cosa también Tema de bordillos y eso Los esca... En Legendary Sport Ahí estamos Y se... Vale Yo estoy llegando ya Vale Me voy contigo Es muy extraño Pero esta sesión huele muy raro Sí, 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 sí Aquí hay cosas que no me... De los parkour Y en esta ocasión Marcado A conducción de 10 Por... Demasiada Estamos muy lejos del objetivo Si no me llaman... Toretto Por nada Vamos Y este Que está saliendo otro tío ¿Qué le echas? ¡Estatus! ¡Era bella! ¡Era bella! Ok, ahí estamos Vale Llevo humo He echado humo ¡Vámonos ya! ¡Salvo! VG, tú verás Hoy mismito Y a su vez también Tututututu Eh... Vegetta ¿Qué? Tenemos un hacker De Plantación de María Y que... Estratus Eh... Pudimos ver que en sesiones públicas Ahí estamos jugando A esa velocidad de partida Ya sabéis que en Play No, claro Jogatas en la playa Estratus Jogatas en la playa Este de salvavidas Sí Yo creo que sí que llegamos, eh Estamos ya al lado Estratus Con un montón de gente Así que las posibilidades de que moramos Son bastante altas El nuevo vehículo se encuentra Pasivo no pasa nada Los jugadores nos pueden ver ahora mismo, ¿no? Sí Ahora mismo es donde está el... Realmente la... Vale, ¿y ahora qué? Bien guapo, ¿no? Ahora nos van a tirar La choque frontal Uff Uff ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡El conductor! Esto es un maco... Contoretto... Oye, lo puedo... Enseñar al vehículo Que sería la... Sí, soy yo ¡Ja, ja! Dirás... Vale Vale, he cogido dejar El coche salvavidas Pues a ese sí, a ese casi, a ese casi Sí, 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 sí A ese sí, a ese sí, a ese sí Vale Y otro que está cerca Y no en pasivo precisamente 100.000 jugadores No sé si se puede ver Porque ahí estamos Lo va a cambiar con la cubierta Ya verás Ahí hay un apartado Que la gente no vea La perdida de tiempo Voy a coger este coche Escucha Apendicarle la posición Vale, sabiendo ya como son Pues esto... Más fácil No puede ser No puede ser Si, tía de la moto Vas a ver Paint Spray Lo... Es un canis este Vale La calandra creo que sé Cual voy a pinchar Es que no Sí A un Santos Custom De esos, sí Santos Custom O... Hemos llegado Vamos, chico Pero va... Has puesto... Has puesto una misión Mira, de hecho estoy persiguiendo ya uno Por si acaso Eh... ¿Tú has marcado el objetivo Al que tenemos que ir? Sí Y luego vamos a sacar el coche Olvídate Pero el que más me ha gustado calidad-precio A nivel blindaje Fue el anterior El... De tu moto Lo he tirado de tu moto El como es otra cosa Vale, chicos No sería este de la izquierda Aparte de este... Oors Los Santos Custom Los Santos Custom ¿Qué tal de velocidad? ¿Tú lo has visto? Sí, la verdad que sí Estaría chulo Si queréis, chicos Decidlo en los comentarios O votad Vale, pues muchas gracias Ese me gusta Además siempre me han gustado los Hammer Te digo que podías haber cogido uno El caso, chicos Que en este episodio Aquí detrás Mira Me ha matado Ese tío Quiere... Un vehículo Que por fin No me cuesta Más de 4 millones No, no, no Aquí, mira, mira Aquí tienes el... ¿Sabes cuál no tengo vacío? Tengo ni idea Pues nada A la parte de adelante ¿Somos tontos? ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa Uff Mucho tiroteo Se ha escuchado por ahí atrás No, no, no Y lo aprecie Vale, Strato ¡Corre vuelto! ¡Qué vuelto! Madre mía Vegetta, que favorecido sales en el cuadro, oye Y que lo digas Acelera Y cuando ya estés más acelerado Vehículo, sin duda alguna Y bueno, aguantar, aguantar La verdad que es veloz Y sí que es... Escucha En verdad son un poquito feos Vale, este Explosivos Sube No Flipa, mira Mira, mira que rápido Escucha, escucha Si esto es muy simple Mira Ahora mismo si te montas Uuu, misión completa Vale, nosotros hacemos nuestro camino Y ya está, ¿sabes? No hay problema Yo le he pedido Vale, y este coche se tunea en plan normal Ah, vale, vale, vale Venís y vas El color da igual El, el, el color realmente da igual Porque te lo ¡Abrete! Es simplemente meternos una... Ahora Stratus de... Venga Vamos a ver Nooo Es un gameplay Pues tienes que pensar en la gente que está viendo el gameplay Si no pensaría en ti cien por cien No salgo, ¿eh? ¿Salgo? Eh, no No salgas Salgo y los esquivo, ¿eh? Uh, uh, uh En este episodio vamos a hacer un montón de cosas O se... Por aquí por la derecha no viene uno Por si las moscas hasta luego, fiera Tío, pero además hemos... Cuidado, eh Hay uno ahí delante, eh Uh, Stratus ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Últimamente por las noches haces mucho así, ¿no? Stratus, bueno ¿Dónde estás? ¿Vas a ir a poner? Uy, Stratus Me pongo aquí ¿La vuelve a matar? No, no Por poquito, no Uh, uh Sí, este es baratillo, este es baratillo Está baratillo, pero lo vamos a tunear Y... Un avión o algo que tenga misiles guiados Stratus, lo esquivo ¿Has tomado en serio lo de salvar vidas, eh? Bueno, aquí estamos, ja ¡Uh! ¡Quítate, chaval, quítate! Problema Vale Vale, por fin Y hemos llegado Vale Te has quedado loco, eh Con la conducción 8, 8, 8 ¡Uh! ¡Eh! ¡Me meto! Ya está, Stratus Este coche, la verdad, que se maneja muy bien, eh Como dato Y sería el Canis Free Crawler Un coche increíble Vale, eh Por mí ¡Corre! ¡Pero escucha! ¿Qué estás yendo? ¿En la moto volando? En la moto volando ¡Claro que sigue, Stratus! ¡Estratus! Vale ¡Voy, voy, voy, voy! El caso Estamos salvando la playa, ¿no? Salvamos la playa Salvamos vidas Por ejemplo, vamos a salvar a estos No hagáis fogatas Y les salvamos ¿Lo ves? Stratus ¡Pero bueno! No, 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 Vegetta Madre mía No, 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 no Me gusta Y seguiremos trayendo más Y en sesiones públicas Bueno, bueno, que la gente se asusta al verte Stratus ¡Madre! ¡Hombre! ¡Han dicho lo! ¿Pero ahora me está disparando a mí? Es que de verdad ¿Qué vas a decir, trontito? ¿Qué vas a decir? ¡Titiriti! ¡Titiriti! Pues, chicos Por esta zonita Vamos Un momento, hijo Vale Nos toca tunear el vehículo Te he vengado, Stratus Te he vengado ¡Vada! ¡Ja! Vale ¿Lo has pedido? Sí, lo he pedido Tendrá que venir en breves Cuando cambien las piezas Vas a ver qué cosas se pintan Del color principal y del secundario Uff, la calandra Playa O gatas en la playa Ya sabéis, chicos Consejo de hoy de Vegetta En salvavidas ¿Sí? Y haz el truco Y así vas a ver en el contador de veloz Un pargueritas ¡Vámonos! Ahí estamos Lo estoy viendo Sí, ese sí Pero el de la calavera Ese sí que tenía El de la calavera Ese sí que tenía ¿Viene el tío? ¿Cómo se ha disparado? ¿Cómo echaba yo el humo? Cuatro kilómetros Stratus Cuatro kilómetros Escucha Eh, también Y da igual el color El principal da igual El secundario es el único que vas a poner Un gameplay Stratus Este chico Ah Cuando haces game Estoy conduciendo Pero si me ha matado Que voy a sacar lo mejor de mí ¿Cómo te ha matado? Vigilantes de la playa lo acabo de ver Vigilantes de la playa, eh ¿En serio? Sí Tiene ahí un Stratus No tengo Un momento Se ha juntado ahí Vamos Ese tipo de misiones Para irlas viendo poco a poco Y que disfrutéis ¿Qué pasa Stratus, tío? El Stratus está flipando ¿Qué? No, no, estoy flipando Me ha vacío las balas de... Te preocupes Madre mía, chaval Es que decir Salir de ahí Ha sido como vamos No, no, no Mira Ay, Stratus me has hecho salir, hijo mío Pues De las seis que hay Vale ¿Qué es verdad este chico? Tranquilo, tranquilo Llamo al Ester Tranquilo, no te preocupes Vale, Stratus Estamos llevando Mi Dios Chist Vale, entonces Ahora Se salió por aquí, imagino Ehh Ehhh Ehhh Es más Para que sea más difícil o ir más deprisa No queremos tiraditas Estos Estoy bien Tataa Bueno, igual no se tal ¡Adiós! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Isquierda! ¡Izquierda! Llamo los dos con la oppressor Y listo Vale En teoría la oppressor La tengo aquí detrás Ya está, Stratus Los eventos estos que van Un poquito más veloz Pero es lo que hay Nos subimos Y venga Oye, a ver, ¿dónde está el Terror Bay? ¿Dónde me lo han llevado todo esto? ¿Lo puedes ver con tantos jugadores? ¿Es como me llaman a mí? Pamela, pues ahora, paseame, me voy a poner yo aquí en los... ...mola este tipo de vídeos y seguiremos haciendo de este estilo. Vale, por aquí creo que... Pero merece la pena. Vale, se supone que el coche lo tenemos en el ático, ¿no? El eclipse. Hace tiempo y que no completamos, así que mejorable, intachable. Vamos a completar la misión. Están encantando los vídeos de GTA, tanto de misiones como enseñando vehículos y a su vez también como a 30 FPS, básicamente, porque está donde petamos, destrozamos y mucho más. ¡Un besazo, muchas gracias! Estratus. Vale, ya está. ¿Encontraste tu vehículo de sustitución? Vale, es eso. Aunque dentro de esta misión también hay... De hecho, si la gente quiere... Que no me dejas entrar en el ordenador. Tercer cuadro, ¿vale? El de la... Está el primero, lo hemos hecho todo. El segundo es de los... Cuidado, ¿eh? Espera, que voy... Intento y todo lo rápido. ¡Son varios, eh, Estratus! Creo que varios vienen a... Ahora hago lo que me has dicho, Estratus. Este me mola. Sí, sí. Le da un toque violento, vale. Escucha, Estratus, mucha cosa veo yo por aquí. Eh, no, ponía algo en el GPS. Sí, al punto de... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, por aquí a la derecha. Observa. ¡No, no, no, no! ¡Que se... ¡Madre mía! Coge la moto y va... Justo directo. ¡Suelte! ¡Solte! ¡Pillamiento! Vale, Estratus, da igual, pillamos. Vale, escucha, ya vamos al seguro y lo pedimos. Lo vamos a dejar en plan espectacular y posteriormente nos lo va a hacer... Una de esas misiones. Además, se dedía... Ranger, cuidado, Estratus, que no la puede liar ese. ¿Qué? ¿Está disparando? Sí, lo veo. Y lleva calaverita, eh, Quill. Yo pensé que iba a tener ahí un poquillo más de complicación. En plan de que... No es un super, ¿sabes? Pero no va mal. Vale, pues ya lo estoy llevando de avión, estoy viendo de avión. ¡Hazlo! Sí, 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 sí. De... De socorrista. Tú sabes que mados, que mueren atropellados, tal vez, ¿sabes? Pero... ¡MOO! ¡Uf, estoy que ardo! Estratus, sube. ¡Que viene de prisa, Estratus, sube! Nada, vender, ¿no? Eh... Escaldón, el... ¡Buah! Está muy... Yo sí, las tengo. Muy chulas, eh. ¡Sí! El de los vigilantes, el más habilidad como tal. Es decir, no tiene blindaje, no tiene supersalto, ni nada. ¡Se huele, eh! A ver si está tan chulo como me has dicho. Bueno, por cierto, comentar para la gente... ¡Oh! ¡Madre mía, tranquilo! El tuyo está aquí, al lado de la discoteca. Vale, márcamelo. ¡Uuuh! No, al menos hack de vida no tenía. ¡Chulo! Si queréis que traigamos más vídeos completando misiones algunas más complicadas. ¡Estas ha sido sin...! Vale, vale, lo reventamos al tontito. ¡Madre mía! Voy a por ti, ¿dónde estás? Aquí. ¡Vale! 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 Tienes bengalas, ¿no? ¿Deduzco? Sí. GPS. Pues lo he hecho así. ¡Así! ¡Uff! Justito, pero sí. Oye, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera levantado esto? Pues no lo sé. Pero ¿cuál estás cogiendo? ¿A las seis que hay? ¿Cuál estás pillando? Pero esos no son los... Deflectó lo de pintar así y lo compró. ¿Vale? Es normal. Y ahí está lo de los vigilantes. ¿Tus? Eh... El tuyo, sí. Guay. La verdad que el turno de este coche es... ¡Oh Dios, qué guapo es! No, no, no. Es que más espacio del paquete. Luego vamos a verlo. Pero creo que llevan un blindado. No estoy muy seguro. Reparamos. Vale, blindaje. La búsqueda, la búsqueda. Supone que si yo llamo al mecánico... Te lo trae. ¿Cómo? Me ha matado. Vale, corre. ¡Corre! Ese de la calavera está aquí. ¿Dónde? Vale. Bueno, chicos. ¿Estáis viendo cómo es el nuevo? ¿Qué es aquí? Efectivamente. ¡Hala! Me dicen que soy invicto en conducción de GTA. ¡Hala! ¡Hala! Y en el día de hoy nos encontramos... No salgas, no salgas aún. Madre mía, chicos, qué tensión. Estratus, ¿confías en mí? ¿Qué es? Sí, sí, no, no. Va en helicóptero, creo. ¡Hala! ¡Me ha matado, tío! ¡Pero cómo nos mata! Bueno, prepárate que vas a comprar... O sea, vas a flipar. ¡Hala! Escucha, nos ha cogido manía ese tío. En tu garaje posiblemente... O sea, si te metes en tu garaje posiblemente te deje entrar, ¿eh? Vale. Hay dificultad, llegar vivos. Estratus, ¿quién conduce a Editas, eh? Estratus. Sí. Quiere guerra, quiere el arte que hemos robado. Hombre, también te digo una cosa. Que hoy creo que de los días con la conducción más increíble que estoy haciendo... ¡Pero vamos! ...se quedaría medio pillada. No, no, no. Vale. Y se supone que va a venir en breve. Esperando ahí, espérate. Igual estamos aquí cantando Victoria. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, hoy voy a reaccionar a Cookie Girl. ¡Sí! Y, uh... ¡Vamos a ir más adelante! ¿Ok? Ok, aquí vamos. Sí, ok. Así que hay un hombre que está mirando a la pantalla. Ok. Sí. Y, 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 es noticen que hay como la cocina. ¡Cookies en el tablo! Y, 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 little crumbs. Y, y, esto es haciendo que me feels algo, creo. Y, y, el coño, creo. y así como se les dañan los pies así que alguien le dañan que creo que es una cosa que no es una cosa para hacerle a alguien y y están en este camino y piensa que es y piensa que es creo que es estos pasos ok, así que está siguiendo el camino que es va a llevarle a alguien probablemente a la culpa oh oh oh, es me oh i'm just i'm right there, i'm in the video i'm just laying there that's really fun that's really fun, i had the cookies all along oh wow oh that was fun, that was really cool ok, well, yeah i guess that's it well then, yeah, goodbye